Santa Sede, Vaticano confirma que recibirá 12 sacerdotes liberados por el gobierno de Nicaragua. El Vaticano ha confirmado este jueves que recibirá los 12 sacerdotes que fueron excarcelados este miércoles por la dictadura de Nicaragua. Entre ellos, sin embargo, no se encuentra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien está en prisión desde febrero. Puedo confirmar que fue solicitado a la Santa Sede recibir a los 12 sacerdotes de Nicaragua recientemente liberados. La Santa Sede ha aceptado, indica en un comunicado Mateo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano. La noticia de la liberación de los presbíteros la dio este miércoles el gobierno nicaragüense en un comunicado. En su texto, el régimen sandinista señala que esto se había logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano. ¡Gracias!